A unas cuantas horas de que las almas retornen a sus hogares los días 1 y 2 de noviembre, cientos de oaxaqueños visitan las instalaciones del Panteón General, ubicado en la capital oaxaqueña, con el objetivo de limpiar y decorar las tumbas de sus muertos. Al recorrer los pasillos del Panteón, se pueden apreciar a las familias completas limpiando los recintos que hoy ocupan sus seres queridos. Algunos se toman el tiempo de pintar y remodelar por completo las tumbas, mientras que otros solo colocan algunas flores de temporada y veladoras, para hacer más amena la llegada de sus seres queridos. Al respecto, la ciudadanía explicó que este tipo de actividades sirven para no olvidar a sus parientes, ya que la muerte no es un impedimento para dejar de querer a los que en algún momento formaron parte de su entorno. También por una cuestión moral de sentirse mejor, viendo la tumba limpia, con flores. Despierta muchos recuerdos de alegría, momentos felices que pasamos. Todo eso tiene que ver con el lugar. Aparte que estando aquí, la paz se siente. Pues es el recuerdo que uno tiene de sus difuntos por el cariño que les tuvo cuando vivieron. Entonces, aunque sabemos que su cuerpo ya se destruyó y su alma está en donde Dios nos permitió, pero por ese recuerdo venimos y queremos que las tumbas estén limpias, arregladas, como el cariño que les tenemos. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. MBM Televisión. MBM Televisión. MBM Televisión. MBM Televisión. MBM Televisión.